Hermanos queridos, no tendremos que tener vergüenza por todo lo que hemos hecho, por todos los pecados, porque el orgullo será quitado de nuestro corazón. Así dice la primera lectura. Y es exactamente lo que se realiza en las palabras del Señor del Evangelio. Las prostitutas y los publicanos pasarán adelante de los letrados, de los que conocen la Escritura, de los curas, de los que se creen justos, los que están defendiendo siempre su posición, el orgullo. Las prostitutas, los publicanos, eran pecadores públicos, no se podían defender, no tenían nada para disimular sus pecados. Estaban delante de estos pecados, sus manchas, su impuridad, estaban delante de todos, así, muy claramente. Y cuando llega la predicación, cuando llega Juan Bautista, que le llama conversión al pueblo, se sienten amados. La palabra llegaba a ellos también, como una luz poderosa, que los iluminaba sobre sus pecados, sobre la esclavitud. Y claro, detrás de un pecado de concupiscencia, de sexo, siempre hay el orgullo y la soberbia. Lujuria manifiesta, soberbia escondida, dice la sabiduría de la Iglesia. Y esto es muy claro en las prostitutas, que comerciaban su cuerpo, sexo, por dinero, por ser alguien, por sentirse vivas, etc. Y así también los publicanos, el dinero, utilizar a la gente, otra forma de utilizar a las personas, de utilizar el cuerpo de las personas. No sexualmente, sino a través del dinero, del préstamo, de las taxas. Yo me aprovecho de ti porque yo soy el que maneja tu vida con el dinero. Yo manejo tu dinero. Yo soy dueño de tu dinero. Bueno, todo eso es orgullo, soberbia, es usurpar el lugar de Dios, es dirigir la vida según su propio pensamiento. Y eso ha hecho que los publicanos y las prostitutas no podían estar en el culto, no podían acercarse, eran impuros, eran impuros. Y un impuro no puede participar a la vida cultural, entonces la vida más importante, al núcleo central de la vida del pueblo. Estaban afuera del pueblo. Y el anuncio de la conversión de Bautista llega como una espada al corazón de estos últimos, en cuanto pecadores públicos, de los rechazados, de los que estaban afuera del, como leprosos, el alma, afuera de la comunión del pueblo. Y se han convertido, se han convertido. No era una fe superficial. El problema no es haber pecado. El problema es rechazar la posibilidad que Dios nos da de convertirnos. Rechazar la palabra que nos llama conversión. Somos orgullosos, somos soberbios, todos somos prostitutas y publicanos. Todos, todos comerciamos con nuestro cuerpo, con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia. Todos estamos haciendo siempre un comercio para ligar las personas a nosotros, para utilizar, para servirnos de las personas. Y nos prostituimos y nos vendemos a nuestra vez. Todos somos así. Esta es la mentalidad mundana, eso es lo que gobierna el mundo. La prostitución, el dinero, la mentira. Vivir disfrazados, vivir hipocritamente. Todos somos así. Pero hoy llega la palabra. ¿Quieres de verdad ir hoy, hoy dice el Señor, hoy a trabajar? ¿Quieres hoy convertirte? ¿Quieres hoy servirme? ¿Quieres hoy cambiar mentalidad? ¿Quieres que yo haga en ti el cambio radical, molecular? Por lo cual, mientras hasta ahora tú has entregado tus miembros, tus pensamientos, tus fuerzas al servicio de la injusticia, desde ahora, con un corazón nuevo, renovado, resucitado, rescatado, librado y llegado de mi espíritu, tú puedas entregarte a mi viña. Es decir, ¿entregarte para la justicia? ¿Quieres ser justificados? ¿Quieres que la justicia llegue a ti y perdone tus pecados? ¿Quieres cambiar de pensamientos? ¿De pensamientos hacia el hermano, hacia quien te está al lado, hacia tu mujer? ¿Quieres cambiar pensamiento? ¿Quieres dejar tu pensamiento a mí? ¿Quieres aceptar que te estás equivocando en todo lo que estás pensando? ¿Quieres dejar de pensar los que ha pensado hasta ahora? ¿Quieres dejar de ser soberbio? ¿Quieres? ¿Quieres que yo haga de ti una creación nueva? Yo lo hago. No importa si hasta ahora tú has dicho, no, 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 no. Ahora, hoy, hoy, ya tú no tendrás vergüenza de lo que has hecho. La primera lectura es fantástica. Un pequeño resto, es decir, un corazón quebrantado. Esto quiere decir el resto. Esto quiere decir un resto de tu corazón. El corazón quebrantado, hecho polvo, este corazón humillado, convertido, que es el cambio radical de mentalidad que se va a operar hoy, Adviento es cambiar mentalidad. Adviento es un tiempo que el Señor nos da para poder cambiar nuestra mentalidad, para dejar que sea el Señor a llevar nuestra vida, a dejar los mandos de nuestra vida al Señor. Esto quiere decir convertirnos. Dejar nuestra voluntad, nuestros criterios, nuestros pensamientos para que sea su voluntad, sus criterios, sus pensamientos, los nuestros. Mi pensamiento no son como el vuestro. Tanto es lejos el cielo de la tierra, así son lejos mis pensamientos de los vuestros. Ha reducido esta distancia nuestro Señor Jesucristo, que ha llevado el pensamiento de Dios en un hombre. Esta es la encarnación, el pensamiento nuevo que hoy el Señor nos ofrece. Eso es ir al Belén, ir de rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo, hecho niño. Tú quieres que yo haga de ti una creación nueva, a que yo te dé a mi pensamiento. Lo he bajado desde el cielo para que llegue a ti, en un niño, para que tú puedas recibir desde este niño el pensamiento acostumbrado a estar dentro de una carne humana. Esta es la encarnación del pensamiento de Dios que va a ser la encarnación del pensamiento de Dios en ti. Gracias por ver el video.